Lo que dicen en la calle sobre mí, y no te voy a negar, estamos claros y ya, no te lo voy a negar. Detrás que tienes solución a tu situación de Blackout Blinds motor de Horizontal y Vertical Blinds, Custom-Made y de diferente material, y tú tienes en el stock para brindar un servicio rápido, Retrago, no es calidad, no es tranquilidad. Sígueme, por favor, ¿no? Gracias por el Retrago. Televidente, buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos un día más en otra edición de Telenoticia, hoy es ya luna, día 10 de febrero, a Metadrisa Bermúdez, nuestro comité de viajar con nuestro promenio de hoy en noche. El gobierno de Aruba ha inaugurado un nuevo edificio nuevo de policlínica para respaldo, junto a la cultura de respaldo, junto a la directiva del Ministerio de Salubridad Público, y el gobernador de Aruba ha hecho la apertura de edificio nuevo. Elegant de la ciudad de Aruba. Als lidraad van bestuur hou ik me bezig met de bedrijfsvoering, en dat betekent dat ik verantwoordelijk ben uiteindelijk voor bijvoorbeeld nieuwe gebouwen zoals dit, er te verzorgen dat daar goed werkende computersystemen in zitten uiteindelijk, waar we nu bij bezig zijn, en ook dat natuurlijk zakelijk in onze onderhandelingen met bijvoorbeeld de uitvoeringsorgaan AZV, en de acuerdo con la responsabilidad de juiste de las sombras, para que el rango de atención a Aruba muy organizó y las personas que trabajan en o menos de las posibles para la responsabilidad que está en la ayuda de la responsabilidad. El proyecto de la que nosotros comenzamos a este reto de la segunda mitad de 2016. En toen kwamen partijen op Aruba bij elkaar, van de overheid, van het ziekenhuis, de psychiatres, de mensen die werkten in de paas En die zeiden, hoe de psychiatrie op Aruba nu is georganiseerd, dat is niet goed genoeg Dat staat eigenlijk al 25 jaar lang stil De bevolking van Aruba is gegroeid, de problemen zijn gegroeid, maar wij zijn stil blijven staan En toen is eigenlijk gezegd, laten wij de koppen bij elkaar steken en een goede nieuwe organisatie maken Die volwassen genoeg is om in het ingewikkelde speelveld wat Aruba is, een goede basis neer te zetten om de juiste zorg te doen Zo is Respaldo ontstaan, Respaldo is in 2017 opgericht En eigenlijk 1 januari 2018 begonnen als nieuwe organisatie Onze eerste stap, waarin dat allemaal samenkomt In dit gebouw zijn nu gevestigd onze polykliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie Onze polykliniek voor volwassenenpsychiatrie Maar ook onze twee fact-teams En dat zijn dus de teams van mensen, van onze multidisciplinaire teams Psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, case managers En die gaan naar de mensen toe Want lang niet iedereen heeft zijn leven zo op orde Dat ze zelf in staat zijn om op tijd naar een afspraak toe te gaan En dus juist om die structuur te helpen ontstaan Om die mensen te helpen structuur in hun leven weer te creëren Om hun mentale problemen te verlagen Gaan wij dus ook naar hen toe En dat doen we dus met onze fact-teams En die werken net als onze polyklinieken vanuit dit gebouw Segur minister, de celuïbring van de publiek van de gebouw Gouw op een eeser humano, centraal en het oor Na het demonstraan en het haast hier En dat het hier is Na het oor van de 30 jaar Aan de twee polyklinieken van de geest Is het problemen van de gezondheid Een polyklinie is ook belangrijk En dat het geest om de geest En dat het geest om de geest Is het geest om de geest En dat het geest om de geest En dat het geest om de geest En dat het geest om de geest om de geest que afecta a los jóvenes, adultos y familias con la salud mental. Después de un año largo, el tema es negligenciar. Atención no es inversa para ayudar a tener ese cambio y mejoración de cuidado y servicio. El gobierno pone el ser humano central y es aquí la muestra como nos ha demostrado con los hechos. Después de 30 años que promueve el edificio de paz que se está en el hospital a la hora de inaugurar, después de 30 años nos ha inaugurado otro edificio, en el caso de la policlínica de respaldo, con la vida de dos policlínicas en Aruba, y así nos ha demostrado que nos está invirtiendo en el cuidado, invirtiendo en el servicio, nos avisa que nos pone el ser humano central y es aquí la muestra como nos está atendiendo con el tema aquí de salud mental, que afecta la comunidad severamente nuestra busca profesional también para brindar y ayuda necesaria a la persona que sufra de salud mental. Por medio de un social crisis planta también nos ha instituido un fact-team que donan el servicio con el cuidado ambulatorio y no hay un buen acuerdo de cooperación, con el respaldo y de forma aquí nos está brindando y cuidando y ampliando y cuidando las personas que sufren de salud mental con algo más importante y más necesario para la comunidad que sepan. Nos vamos a estar conscientes que día para día más y más gente que sufren de salud mental para adultos que afecta la productividad del trabajo, no hay un problema, no hay un problema para que no llegue a trabajar, que no hay una persona aquí, no hay ayuda, nosotros como la sociedad brindamos ayuda. El Ministerio de Justicia, el Cuerpo Policial y otro departamento de seguridad alto a reunir con el sector hotelero, enseñanza, comerciantes de chines, joyería y bancario que llegan a meter en concreto para esa seguridad en toda área de aquí. El Ministerio de Justicia te explica que la meta de que llegan allí. Durante la reunión con la representación de joyería, nos proponemos para activar el mobile command center de KPA en diferentes lugares de la Ronda de Aruba, incluyendo el área de crucero. A base de la que recuperemos por tomar nota, que es el último, nos estacionar el mobile command center que nos da en la área de crucero y lo que yo quiero apreciar. Nos iniciamos también, nos vamos a hacer un request for expression of interest para introducir el sistema de cámara en la Riva Estrepa, que nos da en el lugar con plaza, que es el renaissance shopping mall y crea un chat grupo y amplia un chat grupo para tratar de seguridad, también con contacto con personas de KPA en la Escuela Policial, que nos da incluir. Aruba Security y el Hotel Foundation, que trajo un asesco por una compañía internacional de nombrada, dirigida por prevención, que lo voy a implementar en la cooperación con toda la hotel, la compañía de seguridad y la Escuela Policial. Otro métro en concreto, siempre nos reunimos, nos llegan a un métro en concreto, que nos tienen órganos planificados, lo siguiente. Lo evaluamos, adquirí uno o dos más de un mobile command center aquí para nuestro gobierno policial, pero vosotros sabéis, el mobile command center aquí está prácticamente una unidad móvil, vosotros tenemos un post de policía que el móvil vosotros ponés en diferentes lugares, donde nos isla, el resultado está un éxito y nos lo va a adquirir, nos evaluamos, adquirí uno o dos de un mobile command center aquí más. Lo haces un asesment de vulnerabilidad, de los posibles puntos en un asesco de seguridad del sector comercial y nos lo reforzamos aquí. Lo acentoa la visibilidad y presencia de la oficina de turismo orientada a la policía, por leasing and security services arriba al boulevard. Nos propone botching number supra ya que tiene vigilancia de cámara, de manera que lo haces a prescribir para ley. Certificación también de compañía de seguridad. Lo adquirí uno o dos hybrid drones para amplia y surveillance for de aire, complementando el helicóptero. Y sistema de alarma de seguridad y candela en la Tourscol, incluyendo cámara de seguridad, plan de seguridad nacional para Tourscol, ese es el ámbito meta, y sistema de cámara y alarma de seguridad en la kiosca de lotería. De la próxima semana, nos reunimos entre otros con representantes de Castan de Compra y Benta, otro gremio del sector comercial, la Cámara de Comércio, la Rata y San Nicolas Business Association. Nosotros estamos sumamente agradecidos también al Parlamento, que también nos presentamos una iniciativa para optimizar el control de la identificación, y también nos ayudamos a implementar la moción para introducir un proyecto piloto para patrullar la policía en el computador del auto. De fin de semana, estábamos a tener una actividad carnavalesca, y el cuerpo policial ha hecho una tarea de tener orden y ha hecho un control de tráfico. Ya viernes en la noche, estábamos a tener una actividad de rebe-rebe. El cuerpo policial estábamos a tener diferentes departamentos de la policía de Bapía. También parte administrativa y departamento de Sea. El cuerpo de la policía estábamos a tener una actividad conjuntamente con el tratamiento preventivo. El resultado para que aquí estábamos a tener cuatro detenciones. Ya sabrá tarde, para dos horas y diez, el famoso y tan gustó la Parada de Mucha del Norte a comenzó. El cuerpo policial estábamos a tener una actividad con seis grupos y un total de trescientos y siete muchas. El cuerpo policial estábamos a tener una actividad de 35 policías de Bapía para que la Parada de Cuestión. Y para cinco horas y diez de la tarde, la cabeza de la Parada de Llega, y para cinco horas y cincuenta de la Parada de Llega hasta el final. Y hay aquí un viaje más, estábamos a tener cero detención, más cosas que hay que pasar. Ya el domingo martes, para dos horas y cinco, SMAC, conjuntamente con el cuerpo policial, ha hecho inicio en la Parada de Mucha en San Nicolás. Estábamos a tener cinco grupos y más o menos nueve cincuenta participantes. El cuerpo policial estábamos a tener 120 personal de Bapía. Diferente departamento de cuerpo policial ha traído junto, entre otros, Policía Uniforme, M.A., Motor Unit, K-9, Departamento de Recherche, Personal Administrativo y NOS Comando Cámara. También el personal dice que la tarde, la cabeza llega a cinco horas y veintiséis, y para seis horas y cinco horas y la Parada llega a su final. Y hay aquí el cuerpo policial ha tenido cero detención. Después de Parada de Mucha, San Nicolás, y en el punto estratégico, Motor Unit ha ejercido su control. El resultado de Motor Unit está como lo siguiente. Tres detención para manejar auto con influencia de alcohol, de cual un chofer su rebobes a guardo que está. Dos detención para manejar auto con bromers sin rebobes. Un detención a la altura de Dr. Schipman Strat para intento de asesinato, donde manda su bromers arriba de Policía Motorizada, amenaza contra la vida de Policía Motorizada y resistencia contra su detención, rebobes, seguro, helm y sin número de bromers pagar. Y el chofer sospechoso aquí, Recherche y San Nicolás, a tomar over pendiente para más investigación. Cuatro bromers confiscados para el número no pagar. Y es cuatro multas para, entre otros, para Seed Belt, el número de bromers no pagar y sin helm. Lo que más se remarcado con más o menos 150 autos a guardo parar y el chofer no a guardo controlado por alcohol y no a suplar 0 UGL. Para observar que el pasajero no cita o te muestra a su picanza. Cuando el policía le avisa con otra palabra, el chofer no a ver más consciente cuando por manejar auto con influencia de alcohol. Siguiendo con más noticias, tengo un retraso para la segunda fase de debate para la reforma fiscal según el Ministerio de Finanzas. El retraso aquí está contando también por presupuesto de Arruba para el año aquí. Nuestro Xiomara Maduro está dando una explicación amplia del retraso. Nosotros estamos pendientes de un debate sobre la segunda fase de la reforma fiscal y también la presupuesto de 2020 que se está preparando para presentar en la segunda palabra de Arruba. El turno 2 tiene retraso y aquí también nos explica desde el año pasado el motivo para el retraso aquí está diferente entre el país y el país. La situación de nuestro país es segura, la parte financiera y el gobierno aquí está trabajando para si no orinar nos porras y situación aquí pagable para el pueblo de Arruba. Aquí con nuestra visa pagable, pasó tú ríen de esa. Riba nos cabezas, tiene un debe grande con aguardo redoblar y debe aquí no está acaba ahora que hay un gobierno nuevo, un parlamento nuevo, ni tampoco ahora que hay un ministro de finanzas nuevo. Lo cual sí, el gobierno aquí está percurrido para el país, está creando para el país y debe aquí pagable para el pueblo de Arruba. No está creando espacio, no es necesario, sino porque hay inversión de lo cual hay gente. Pero sobre la gente está creando centrales y más claro, no podemos perder la vista de la realidad de la situación financiera del país de Arruba, seguro para lo cual debe, pero otra banda también nos tiene, lo cual está el proyecto de un private-public partnership que ha creado. Me voy a ilustrar en forma gráfica, para si el pueblo tiene una vista de la nuestra parte, pero espero que el proyecto de un private-public partnership que ha creado en el proyecto de un private-public partnership que ha creado, no solamente ahora que no, pero también hay que irnos adelante, porque nos está ilustrando lo que también está creando en el comprendimiento. Algún compañía de Water Sports está preocupado con el pán de cada día, está en un día, un mes más, pero no debe tener un trato igual para la compañía de Water Sports. El problema es que se ha creado en el que tiene un permiso para el parasol. Los turistas de la ciudad con la visita de la isla no tienen nada más de lo que nos permite usar de Water Sports. Los turistas se han de entregar y le desean más de water sports. Los turistas de la ciudad se han de entregar en la cara, no tienen nada más que ofrecer. No tienen un water park, no tienen Disney World. Los turistas de la ciudad se han de entregar y les gustos disfrutados de la cara. El mundo que está ahí, se han de entregar y lo que nos ofrece como Water Sports. Ahora es el Water Sports baja, En el último año en la base, en la grande, ahora que tenemos que disfrutar. Y nosotros hay oportunidades para usar el hembrero. Y nosotros pedimos para nos porcibir y sobrevivir. Y nosotros para mantener, criar, nos unir. Y de mes, junto con nosotros, que la compañía no existía, gobierna por allá su parte de lo cual no se costó. ¿Tú ver qué es como gobierna? Correcto. Ahora que nos quedamos así, nos quedamos de nosotros. Para nosotros, nos quedamos en la banca, ahora que nos quedamos por producir, cuando nos quedamos en la banca, para lo que nos quedamos en la banca. Y nosotros, por supuesto, supuestamente, nos quedamos en un país democrático. Nos tenemos que ir adelante. Porque nosotros estamos trabajando para un país que nos progresa. Esta es la parte de la democracia. Y nosotros nos escogimos el gobierno de la paz, y nos quedamos en la banca. ¿Sabes qué nos quedamos en la banca? La compañía de Water Sports quiere explicar que el deporte ha hecho un cambio que nos beneficia la compañía de aquí. Ahora tiene un problema a paseos para sol. ¿Qué está pasando ahora aquí? Cada vez, tenemos que tener seis ombrellas. ¿Ok? Más de mil está corriendo para el norte. Entonces, no vamos a ir a la urna. Está a la urna. Entonces, ahora nos tenemos uno o dos días más. No está llamando a dep. Depo está bien. Quita el equipo. La gente quita la ombrellas, pero los dos seis, para el margen. Mientras, un caballero, una banda que no, llega algo mañana, no tiene nada contra él. Es por haya mil meses. Si se quiere, pero, permítame decir, es por haya cincuenta, y cuando no se por haya jes dos. ¿Tú rean ya no? Pero, ¿es aquí tu permiso? ¿Es un permiso que vos te pide para por haya? Ajá. ¿Tú quinta nave de permiso? ¿Qué polís? ¿Debo? 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 Quisos, zumbres, menacos. Entonces, eso es un poco de agua. Porque hay un, 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 un. A mí tiene seis, tú, y tú tienes que tener seis. Número como Water Sports, quiere traerse de adelante cuando no quiere full el bolo. El bolo es un size. Esta es la zona que tenemos, en el país de Aruba. Esta es la zona que nos da, donde nos da, un bolo para comer. A nosotros no te pide full el bolo. Nos nos da, un slice de bolo. A nosotros hay crumbles, no nos da comer. Y así nos da pide. Para que no te ponen competencia, quito turcos, para que nos da, que nos da, para que nos da, para que nos da, como rubiano. Si, ¿no? Para que nos da, para que nos da, para que nos da, como nos da, como rubiano. Y la isla de Galapagos. Para que nos da, como un volcán, al fin de ese completo, launa de mi ciudad, en WAC Kadoshi. ¿Por qué nos da, por que nos da, para que nos da, para que nos da. Nos de nosotros está bien para trabajar. Eso es la zona que nos da, para que nos da, para que nos da. O sea, pensamos un tigero como un minister. WAC, a mí tiene la mente que, me ha enseñado como un minister nuevo, Marisol, está en la reunión para el asunto aquí. Pero, ya, nos da, nos da, aftil, que nos da, como nos da, lo que nos da reunión. en el origen. Nosotros nos damos y espero que sea algo positivo y con comprensión para nosotros y nuestro rubiano. Acerca el director de DEP, así nos explica que con la situación de manejo mirando con la compañera de Water Sports, DEP no trata nada de igualdad. El director de DEP te explica que el beach policy con el ministerio a tener aquí. Pero el beach policy es un aspecto de gobierno. Nosotros también tenemos que llamar parte de precario, porque no olvidemos que el servicio es arriba, entonces ahora nos tenemos que recibir el servicio y ver ahora que está bien sabiendo que el uso del domenio grande para este pago precario. Ahora debemos entender que tanto el hotel y otros puestos están criticando sobre si el gobierno nunca paga. Entonces, todo lo que estamos haciendo es el gobierno, es decir, hay sufrir. No puede ser, como está bien arriba del domingo, ha sido usos de jefe, pero no está pagando. Entonces, no está debajo de imponer. No. Hay una orden de distribución con el dinero. Entonces, vamos a ponerse bien claro que es lo mejor que cambia. Entonces, el precio de la data es muy bien. Entonces, a base de la distribución es, ahora vamos a poner un plato, de manera y parte de un water sportman, de 80 m. Lo que porta, uno, seis parasol y dos estuos, que menos dos estuos totales, y se está pagando. Entonces, vamos a pagar, según es precario o vergüebre, y vamos a ir a otro lugar. Y no olvidar que el precio del precio también está pagando, que no puede. Entonces, el precio del precio también está pagando. Entonces, el precio también está pagando. Entonces, el precio también está pagando. no hay, entonces tenemos ahí, a nuestra huaq Turcos, entonces a base de ese, de las telvas, ahora que es muy bien como sea, nuestro moratorio de water sport, nosotros no queremos ir más mirando que nosotros tenemos esta moratoria en la iglesia para tratar del hotel, nosotros queremos perder lo más rápido posible, Turcos está, naturalmente, nosotros por huaq, nosotros podemos evaluar, pero en la final del día nosotros tenemos huaq en general, nosotros tenemos que la gente que tiene, que nos va a ayudar por nosotros, con otros no nos va a pensar, pero es que nos va a abrir toda la hora pero siempre hay a cuadro que es posible el que nos va a dar. Pero es evidentemente seguro que nos va a dar un sorteo de mini, mega y mega plus, que nos va a dar mañana de marzo. El jacquad de mini mega está en 440 mil fría, donde nos va a hacer la pantalla con dos doritos cerca. En el tiempo, nos va a dar un jacquad más grande que está de 600 mil floritos con el mega plus. Ahora nos vuelven sin más información a Camila que le conoce. ¡Suscríbete al canal! 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 y esto lo llamamos operacional flexibilidad. La planta también es una planta multi-fuel que puede operar en gas natural, light fuel oil, y heavy fuel oil. Y esto lo llamamos flexibilidad fuel. El director de utilities Aruba estaba presente en el atadio especial aquí de la web ArubaNV y mantequera con la tecnología que está usando un sistema más de 60 años y que está mejor que está funcionando alrededor del mundo. El total de inversiones para la web está más o menos en los próximos 2 o 3 años y crece un millón de flores. La planta está ofrecida por 10 bancos con el banco que se formó en lo que se llama un consolidado armónico. Nos ha logrado un sistema con nosotros arriba para negociar un préstamo con interés y costo para negociar un poco más o menos con lo que está siempre, con lo que está acostumbrado. Pues el interés con nuestra raya, que requiere más a poco la instancia en Aruba API, tiene interés en nada. Negocian con Aruba, el interés fundamental para nuestra economía por drive de una forma directa. y se está para comenzar naturalmente web y al mar. Nos tiene nuestra comunicación con la seita, nuestro transporte con la app y el transporte con tres palillos. Y también finalmente, es un más importante también, la defensa. Es un que nos lleva nuestro combustible para transporte, para avión y para web. Y parte del web nos atendía a inversión con la guardia así, con la guardia así. Y es importante para que nosotros tenemos una garantía, de la reliability, de poder suministrar corriente en nuestro momento. Continuando con más noticias, hay una hora y dos, melden a 30 vía central de Polisco, en un caso en Montserrat, una persona atiró su mes de cabeza. La llegada de patrulla y personas, la guardia transporte con máxima urgencia para el hospital. Para 3 horas y 41, el Dr. Van Norden consta el muerto de Michelangelo Joshua Herman en la Sina Aruba, el 9 de dezembro de 1991. Un revólver y balanán a la guardia confiscó. El Departamento Técnico del Cuerpo Policial ha hecho su debido investigación en este sitio. De la Aruba y el Cuerpo Policial, manda la palabra de condolencia a la familia del fallecido. El Departamento Técnico del Cuerpo Policial 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 Gracias por ver el video. Alder Kuerlman, Telenoticia. 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 Nosotros estamos haciendo desde el anuario diferentes mensajes que se usan via social media de RBF de Banserio Aruba donde tenemos diferentes tips como usar y tres segmentos prácticos para que durante la temporada de carnaval. Si vamos pasando la última activación de la actividad de carnavalesco de Habe Habe, donde nos sacan diferentes portréticos de gente con un compromiso para que no también haya un embasador en el carnaval. No queremos tener un medio ambiente sano y limpio, aunque no estamos celebrando el carnaval. La activación más grande que nos ha venido haciendo también de año pasado, que es parte del Pimp Makeup, donde nos ha hecho un Pimp Makeup Ride que todo el país se ha convertido en el carnaval. Es un año que atropeamos nuestra venta en el carnaval. Es un año que nos ha dado un carnaval y es una buena responsabilidad para votar ese mismo carnaval. Es un año que está bien como el mismo carnaval, que está rehusado. Es un año que no tiene un criterio naturalmente para el carnaval, que también está rehusado. El Pimp Makeup Ride también pasa por mi cultura parada, dos paradas de mucho y paradas de grande, y es un año que va a correr de lente y parada. Dos orvos que están aquí, donde tienen un gran promocionario que están junto con ellos, donde indican que van a subir el budget, que van a subir el budget, que van a subir el budget, que van a subir el álbum, que van a subir el álbum. Y nos dan la información que van a enviar más para aquí con nuestras campañas aquí. Y eso es el compromiso que van a usar un cup aquí durante el carnaval. Con el tipo de campañas, la Ruba Turismo Authority te ayuda a nos concientizar a los ciudadanos para celebrar el carnaval sanamente con los medioambientes en mente. Durante la temporada de carnaval aquí, la Bota también puede hacer una diferencia, donde simplemente planea con anticipación el tipo de producto que van a usar, para así ayudar a disminuir el desperdicio para contaminar los medioambientes. De la manera aquí, nos están teniendo los dos islas limpias. Pasó en la final del día, un isla dos para vivir y una isla dos para visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrubabank su digital launch day, para así en la vida más fácil. Descubrí una experiencia superior. Arrubabank. 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 camino que toma inda camina cubo porco en un buen tiempo muy invitación a mitad invitar arruba completo seguramente tu referencia de rca o no está deseado por su portingue de t-shirt vestido durante de evento o después para tomar premio seguramente falta algún simon más y no está guarda bolso para evento aquichó y nos percieron mostrado para 10 30 robados de gm nova de área de bush y jonathan river cofundador de box de ámbria poco más de deporte de pesas aquí o voto con un espacio mucho más grande manera con los ticaba perdón de estrencia ruba tan algo como misa dos a que pasa originalmente la hora comisado de jampierro de la puta me da conocí de moneda fuerte y cross en aruba honda q y tata ea coach cuatro años largo de corte de tona y seven y la comisar es aquí como moversión general para promover moversión y salud en aruba y ese poco poco a desarrollar en la cual está hoy en día hoy en día amigo jampierro no está coach de perder estrenca ruba y nos ha especializado en tour deporte de fuerza esa que te incluí weightlifting no está un grupo oficial de aruba weightlifting no está parando de powerlifting uno por ejemplo jason licoré presentar uva a pasar de competencia regional de ipf y medalla la trinco nos los link participantes en la de competencia de strongman como lugar por año y fuera de este obviamente no tiene atleta nancotas y functional fetes of me o con lo sé como crossfit puta trinco nos y participa de ventana mané open y fitville a primeramente nos da junta una vez nos toda treina a casa de aruba weightlifting en la france figaro a minana poco a poco no sabio que idea con los que separan los clubes a los que nos mesmos identidad nos mesmos nos mesmos filosofía nos prosa y ahora nos hay oportunidad por mí a base que a georos y pia de crossflex simias donde coela aporta panos y no salta parte de grupo y napa una y me y te cu luna pasar después obviamente me da sumamente agradecido sobre a cosa en nuestra logra por comenzar algo y desarrollar y hoy en día nuestra amplia suficiente con nosotros habita nos meter un lugar más grande vacina por acomodar toda persona que bien 30 canos y hoy en día nos va a comenzar 1 de febrero y ya sabrá capaz de nos comunicar aquí nantes aquí está no guarda no tema bfm que llama body fitness gym and nutrition esta que está en la localidad donde antes estaba el crossfit 897 y ahora aquí nos tiene un espacio aquí para nos donde nos está practicando el deporte aquí y ayuda a atletas en cualquier tipo de entrenamiento adicional para el deporte y más que claro para hacer en la localidad aquí uno posible la cuenta con ayuda grandes de federaciones de respectivo deporte y nada orgulloso de por contar con presencia de un atleta que renombran con el tren junto con un huevo y huevo está amplia la mente en materia la monstin que en la gobierna está prestar para ser así no por el material de la idea de la obviamente de arroba weightlifte en el segmento de una nandante lo cual de hugo temen que patrick bróler y aparte de power leves nos hay un ipf a proof recapi a esta federación internacional powerlifting junto con algún barra y disco de esa Esa es gracias a Giovanni y Ed Woodley, Giovanni Arons, de Aruba Bodybuilding y Powerlifting Federación. Entonces, esto es un trabajo de la comunidad que nos permite ofrecer este servicio ahora. Nosotros no tenemos atletas en el campo para mantener peso en la categoría. Yo soy hobby deporte en la categoría de peso. O si se puede perder peso, o si no tiene otro gol, no se puede hacer uso de la gente. Entonces, fuera como un hobby, tengo un plan, después de haber posibilidad de vivir al mes, hacer algo extra para que sea. Puebla de Aruba, me gustaría invitar. para pasar que nada en la pérdida es 30 arroba me ocurre si como psi no está que nada en el gisnec bolivar 152 ex crossfit y 297 e james horario es súper amplio no está abril y cinco y maíz de coches sonor de anoche e coach nang de pérdida es 30 lo cual está ámbito champierre de tres horas de tarde tengo un máximo nuevo de anoche se está dependiendo y atleta no es otro pico con cosas de nosotros de golpe comunicación con los atleta no es amigas o arzo armista no que gays me terminó temo que la camisa que ahora vosotros también pues o nos enfoque está con los que a fortuna y atentan aquí aquí a con la team ester para formar se deporte ya sabrá también abril está abriendo 3d 6h30 por short de anoche a nos tamete de usar por rato ya domingo a gente abri chete para desdobes de cimiteros principalmente con 36 de agua cima y paul de guía de nos nos fue hasta rascos y por ejemplo el botón persona otra chef se volvió entrene de imágenes o no está avisado kiko babohasi hasta via análisis de vídeo dos vota graba bomesta trembo tomando nuestro vídeo no está sin acordar y abduna tese de lo cual vamos traje de a ellos pueblo de aruba basta más que invita a fin ha sido deporte de fuerza seguramente un comunidad está creciendo ropa en aruba tanque en acrospe dan que la popularidad ahora que de weightlifting de angina strongman competencia cuando mando gautura ya dan que la marina de cazerno cuando organiza saque y amparo el fin también o que poco poco botamira cutín atleta con el potencial para representar uno de los videntes aquí también de turco lo que se trata deporte de acción del telenoticia nos pasamos ver para la risa tanque andrew durante el fin de semana aquí a tu me lugar estás paso de mando uno con osmonar canadí carnaval ajá el mando oficial para dirigir el parado en la cutanacaminda a la vez nos muchenan a brilla y goza de en parada de muchas san nicolás tim te la ruba tabatate para donar bocado detalle de fantasía que nos muchenan a presentar de en la parada en la parada ¡Gracias! 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 Can you feel the love tonight? The feeling that it brings We all as one in perfect harmony So let me hear you sing Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Like a box. Gracias. 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 Like a box.